Y lo prometido es deuda, nuevamente salimos de la ciudad para enrumbarnos a Cochas y conocer a Delia Poma, especialista en el tema de los mates burilados. Son las 10 y 48 de la mañana, estamos yendo a Cochas para visitar a la señora Nelly Dapoma, esta señora se dedica a trabajo con artesanías, exporta sus productos a todo el extranjero, a todo el mundo prácticamente, ha viajado a Argentina, España, Alemania, Inglaterra, se han recibido toda Europa, prácticamente es alrededor de todo el mundo. Y ahora estamos yendo a Cochas a visitarla, visitarla para ver cómo es que trabajan todas las cuestiones empresariales, hemos llegado. Delia Poma y está a una cuadrilla de acá. Al principio nos sentimos un poco desorientados, pero cautivados por la atmósfera de Cochas. Y al fin, llegamos a la Casa de los Mates. Lo primero que nos sorprendió por supuesto, fueron sus monumentales obras. Y todos sus certificados, reconocimientos, diplomas y premios colgados en la sala de su casa. Mi papá me obligaba a que yo participara a unos eventos, yo no quería, yo me escondía, no quería que la gente supiera que yo trabajaba. No sé, yo me escondía, mi papá a la fuerza, tironeando, me inscribió, me presentó al coordinador y así empecé a, me inscribió a participar en una feria que había en Caigo, en Caigo. Ahí empezó, ahí empezó cuando gané el premio a ser reconocida, bastante halagada y todo, me incentivó. Y dije que no voy a seguir, mucho mejor me voy a superar. Más que nada, lo que uno vive, su cultura, por ejemplo, sus costumbres, los pájaros, las mariposas, todo eso, lo que veo, lo que veo voy plasmando en mis mates. Y me he dado cuenta que a veces al turista le gusta conocer, ¿no?, tu pueblo, tu zona. El mate, bueno, que me ha tomado más tiempo es este mate. Este mate. Este mate he terminado en tres meses. ¿En tres meses? Tres meses. Bueno, tiene como tres meses, por ejemplo, acá representa mío. Gracias. Muchas escenas, ¿no?, reales, que son fiestas, por ejemplo, acá y, este, te digo, son fiestas navideñas. Fiestas prácticamente es lo que se dan acá en nuestra zona, ¿no? Yo creo que el mate es su vida, ¿no? Sinceramente me gusta. Me gusta bastante. Yo puedo estar trabajando todo el día, puedo estar trabajando todos los años, pero no recuerdo que nunca me he cansado. Bueno, que no se queden ahí nomás, sino que sigan cultivando el arte, que se superen, que sigan mejorando, que no quedan en la misma continuidad, sino que sigan continuando más para superarse. Y de esa manera, y que nunca digan que yo no puedo. A mí, don Francisco me había ofrecido pagarme, ¿no?, los dos mil dólares, pero yo no lo quise vender. ¿Esto, yo? Sí. Bueno, ¿comprar a dos mil dólares? Sí, pero yo no lo quise vender, porque, porque para mí es un recuerdo, ¿no?, para mi generación y para mi familia. Y sinceramente no, yo creo que no tiene precio. Sí son exportados. ¿A qué países voy a viajar? A todos los países que yo voy. Por ejemplo, a Europa, como a España, Estados Unidos, y también a todas partes, siempre llevo a hacer conocer mi trabajo. Mis productos, más que nada, acá en mi casa. ¿A que acá en mi casa, sí? ¿Vienen a comprar la casa? El buril, que esta es la herramienta. No tiene que ver ninguna medición, las reglas, nada. Nada, nada, nada. Todo es malo. Nada, nada, todo es malo. Por ejemplo, ve, yo, agarro mi mate. Por ejemplo, yo he aprendido a trabajar mucho, quizás pastando mis ganados. Yo nada más le hago el trazo, necesito un lápiz quizás para hacer el trazo, nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cosecha de papa, voy a hacer la agricultura, cómo cultivan, cómo siemran. ¿Qué hacen? Hasta la cosecha yo puedo hacer. Esa es la única herramienta, es el buril. Y para hacer el grandazo que está allá, ¿cuántos buriles hay? Acá está el cortamonte, ahí está la fiesta de Santiago, están pastoreando. Y esta señora está burilando el mate, entonces, para hacer todo eso, ha pasado años. ¿Usted con cuenta desde que empezó? ¿Cuántos mates supone haber hecho? Ay, ya, eso nunca he contado. Ah, son carteritas. Que ahora ya es moderno, ¿no? Ahora que se hace. Sí, ahí va a sonar. Esto como lo ha sonado, no lo ha sonado. ¿Cómo lo hacía usted? Lo hacía nada más. Todo hacía nada más. ¿Y qué tipo de piedra es esto? Es una piedra, no sé qué tipo de piedra será esto. Pero yo se le conoce por la textura. Sí, sí, pues lo que no es muy duro. Y es bueno esta piedra, los otros duros a veces no saca puntos. ¿No es tan complicado como cree la gente? No, solamente es la creatividad. Sí, le pongo un nombre. Por ejemplo, esto representa, ¿no? La primavera. Es la garza, nada más. Y este, ¿y este? Este se llama creación del mundo. Este es un ruido. Este es un mate teñido. Este es el mate fauna. 38 años de experiencia con el arte de dibujar en los mates y el empeño junto con el gusto hacen de la señora Delia Poma una señora asentosa que ayuda a sacar adelante al Perú. mis saludos al programa Industria Juní y mis felicitaciones por ese trabajo que están realizando, ¿no? para poder promocionar el arte de todas las líneas de la Casa del Artesano.